En esta maratónica, la primer maratónica del año, así que me siento muy contento de poder formar parte y nunca tomo en poco venir a edificar con esta familia que Dios me ha regalado, la familia de enlace. Así que todos los años Dios siempre tiene nuevas oportunidades y esta maratónica será una maratónica que va a marcar la historia y yo estoy creyendo que este año será un año extraordinario para usted. Así que quiero bendecir a todos los que están conectados, los que nos ven a través de satélite, televisión, los que nos ven a través del internet. Yo quiero que en este momento usted le crea a Dios, siempre Dios tiene una palabra direccional, tiene una instrucción, Dios se mueve por instrucciones y el pueblo cuando obedece la instrucción profética, siempre Dios bendice la instrucción que Él da y la obediencia que pone el pueblo. Así que yo quiero que usted se levante a creer por una palabra que el Espíritu Santo me dio para usted, esta palabra es una palabra precisa y yo estoy creyendo con usted por la fe que este va a ser un mes de bendición, un año de bendición. Así que estoy muy contento de poder estar acá con ustedes, el Espíritu Santo me dio una palabra rema y es estoy abriendo puertas de oportunidad, no es que abriré puertas de oportunidad, estoy abriendo puertas de oportunidad. Yo quiero que ahí donde usted está en su casa diga Dios está abriendo puertas por mí, a los que están laburando donde usted nos esté viendo, ahí donde está declaralo proféticamente sobre la atmósfera Dios está abriendo puertas por mí. El apóstol Pablo habla en primera de Corintios capítulo 16 versículo 9 y dice porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y hay muchos adversarios y el profeta Isaías en el libro Isaías capítulo 45 versículo 2 al 3 dice yo iré delante de ti. Mira lo que dice nuestro Dios, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre. Escucha esta palabra profética estoy abriendo puertas de oportunidad cada inicio de año Dios permite que también vengan nuevas bendiciones y este año no va a ser la excepción. Este es un año sumamente profético a donde la mano de Dios está lista para abrir puertas de oportunidad Dios está abriendo puertas. Ahora este versículo que acabamos de leer Dios declara que en esta estación profética de inicio de año hay puertas que ya están preparadas para los hijos de Dios. Y yo puedo discernir por el Espíritu que hay muchas personas que me están viendo que le han estado pidiendo a Dios puertas de oportunidad. Muchos de ustedes han estado clamando por un tiempo de favor, por un tiempo de gracia, por un tiempo de oportunidad. Y este es el momento profético a donde Dios te dice, este es la estación profética del año, a donde ya yo estoy abriendo, no que voy a abrir. Y mientras estoy profetizando esta palabra, Dios está comenzando a abrir puertas de oportunidad a tu favor. Porque todo en el mundo espiritual, y quiero que entiendas esto proféticamente, todo en el ámbito del Espíritu opera por medio de puertas y por medio de llaves. Libro de Miqueas capítulo 2, versículo 13 dice, subirá el que abre camino delante de ellos y abrirá y pasarán la puerta y saldrán de ella y su rey irá delante de ellos y la cabeza de ellos es Jehová. Otra versión dice, subirá el que rompe las puertas, el que hace que su pueblo accese a nuevas temporadas. En otras palabras, hay puertas que no se han abierto porque las has querido abrir a tu manera. Pero Dios dice, en esta estación profética, las voy a abrir a tu favor. No va a ser con tu fuerza, va a ser con la fuerza de nuestro Dios. Por eso es que hay una unción profética, todos los inicios de año Dios opera con nuevas temporadas y nuevas oportunidades. Y esta es una de las cosas que me llaman la atención, porque aquí es a donde yo voy a conectar con tu Espíritu. Porque Dios me habló que hay puertas que habías estado empujando el año pasado. Hay puertas que estuviste tratando de abrir y usted veía que la bendición estaba cerca de usted. Pero no se te concretizaba nada. Había puertas que estaban empujando y eran puertas correctas, pero no era el tiempo de que esas puertas se te abrieran. Pero hoy te tengo noticias de parte de nuestro Dios. Todas esas puertas que has estado golpeando, esas puertas que has estado empujando, esas puertas que te estaban haciendo resistencia. Yo estoy creyendo contigo que este será el año, los primeros meses de este año. Vas a abrir puertas y puertas que estaban bloqueadas, Dios las está abriendo a tu favor. Vamos, yo le estoy hablando a gente profética que me está viendo en este momento. Aquí hay gente que necesita una instrucción, una palabra. Hay mucha gente que ha estado frustrada, mucha gente que ha estado desanimada porque has trabajado, has estado empujando, has hecho proyectos y las cosas no se te han concretizado. Pero Dios dice en esta maratónica, estoy abriendo puertas de oportunidad. Esta palabra es para alguien que me está viendo, alguien que me dice profeta, esta es la palabra que estoy esperando. Esta es la palabra profética que estoy esperando en este inicio de año. ¿Por qué? Porque tengo una visión, pero Dios es el que va a pelear por mí. Y Dios me habló, escúcheme bien, de seis tipos de puertas que se te van a abrir en este inicio de año. Seis tipos de puertas que son seis ámbitos que se te van a abrir. Número uno, Dios me habló de puertas de oportunidad. Yo no sé para quién es esta palabra. Puertas de oportunidad. Todo tipo de puertas de oportunidad que usted está esperando. Puertas de negocios, puertas de emprendimientos, puertas de emprendedores, puertas ministeriales, puertas de propósito, puertas para edificar, puertas de préstamos, puertas para levantarte. Este es el año profético donde Dios va a abrir puertas de oportunidad. Pero también abrirá puertas de respuestas. Y esto me gustó. Puertas de respuestas sobrenaturales a tus oraciones. Aquí hay mucha gente de fe que ha estado orando, que ha estado creyendo. Muchos han ayunado en el mes de enero. Y Dios dice, vengo con respuestas a tus oraciones. Oraciones contestadas como nunca antes en esta brecha profética. Pero también Dios me habló. Número tres de puertas de justicia. Todo tipo de puertas de justicia. Especialmente en todo tipo de casos legales. Personas que tienen proyectos bloqueados. Gente que tiene demandas. Gente que tienen dinero retenido. Este es el año profético. Donde usted se va a tener que levantar. Abrir esas puertas. Dios tiene la mano de él obrando en este momento. Y en esta maratónica de enlace. Tienes que levantarte a creer. Porque hay puertas de justicia. Todo lo que el enemigo te retuvo. Todo lo que el enemigo ha tratado de quitarte. Todo lo que has estado frustrado. Lo que no has producido. Lo vas a producir en este año profético. Pero no solamente hay puertas de justicia. Dios me habló de puertas de multiplicación. Y puertas de expansión. Vamos. Yo siento algo que está pasando ahí donde tú estás viendo. Di conmigo. Puertas de multiplicación. Y puertas de expansión. Es más. Yo te voy a profetizar temprano. Este va a ser el año. Donde Dios abrirá puertas para que te multipliques. Puertas para que te expandas. Este va a ser el año. A donde Dios te va a sacar de una temporada de estrechez. Y te va a extender. En el propósito. En el llamado. En lo que Dios te mandó a hacer. En esta temporada profética. Pero no solamente hay puertas de multiplicación. Puertas de expansión. Dios me habló de puertas de riquezas. Provisión y finanza. Usted me escuchó bien. Este es un año profético. A donde una de las coordenadas proféticas de nuestro Dios. Es que será el año de transferencia. El año de provisión sobrenatural. Este va a ser un año tan profético. A donde Dios está operando. En la economía de sus hijos. Y muchos de ustedes. Tienen proyectos en mente. Tienen emprendimientos. Y esa promesa que Dios te dio. Se va a ver manifestada. Con puertas de provisión. Con puertas en la economía. Puertas para hacer riquezas. Y por último. El Señor me habló de puertas de oportunidad. Para emprendedores y comerciantes. Escúchame bien. Si usted es un hombre y una mujer. Que tiene un sueño. Lo más poderoso. Es que usted tenga un sueño. Aunque no tengas economía. Si usted tiene una visión. Tienes un sueño. Dios te va a bendecir. Ese emprendimiento. Y yo le estoy hablando. A los emprendedores. Gente que me está viendo. En Estados Unidos. Los que están en México. En Colombia. En Costa Rica. En todo Iberoamérica. Levántate a creer. Por puertas. Para nuevos emprendedores. Puertas para comerciantes. Yo no sé quién es quien me está viendo. En este momento. Lo que yo sí sé. Que tengo una palabra profética. Para comerciante. Levántate a creer. ¿Por qué? Porque Dios está abriendo puertas en esta maratónica. Yo quiero ver tu nombre en este lugar. Y no dejes caer esta palabra. Todos los que me ven en México. México. Levántate a creer. Estados Unidos. Vamos a golpear los aires. Vamos a creer por nuestro mejor año. Año de oportunidades. Año de expansión. Año de cielos abiertos. Y mientras golpeamos los aires. Mientras seguimos adorando. Yo quiero ver tu nombre. En este altar de enlace. En inicio de año. Vamos a adorar a nuestro Dios. Amén.